¡Blen! 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 ¡Los Melisabeth! ¡Suprendicky! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¿Se gustó? ¡Sí! ¡Se gustó! no sabes que dije pero hoy presentamos los espinos el final y no no a ver a ver el aleano que es bueno y que todo el mundo se condena a uno verdad? a ver, es el aleano o que no he puesto yo no vale la pena mmmm ¿Vas a pescar de noche? Hola. Siento el frincuente. Ya saben, pero... Espera. Espera, Dios.